está alucinante pepón este es un verdadero chancho compadre mira al cilindro salud para mi causa rodri el más bravo de flora te que están qué rico color compadre esto se guarda en platina compadre y te metes unos anduchazos pero unos señores anduchazos así mira mira qué rico color también es tus anduchones con tu cebolla y tu hierbabuena y tu limón y ahí te metes tu cafezote mira pep compadre ah mira vosito que es ahumado 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 hermano qué tal qué tal qué tal esa presentación mira mira esa presentación para tu libro para tu libro aquí en el récord mi hermano haciendo patria compadre con el rico chanchito al cilindro una delicia incomparable saludo mi hermano saluda a toda la gente de flora te están a los cuqui de cuqui compadre acá no jugamos a la comidita acá somos los más bravos de bravos acá no hay más bravos que nosotros vale muñeze same esos